¿Por qué nos equivocamos al resolver un problema? Bueno, pues voy a intentar explicaros lo que pienso después de más de 30 años de experiencia como profesor en el ámbito de la ingeniería. Bueno, primero me presento. Soy Víctor Iepes y soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, donde imparto materias de ingeniería de la construcción. He querido grabar este vídeo. La verdad es que quiero hacerlo como si fuera un monólogo, es decir, que no va a ser una clase, sino simplemente una serie de reflexiones personales que quiero compartir con vosotros. Muchas veces mis alumnos me preguntan por qué no son capaces de resolver un problema, por qué los exámenes son tan difíciles. Incluso muchos ingenieros o gente con poca experiencia en el ámbito profesional cometen errores de bulto, errores importantes y a veces no sabemos por qué. Y yo pues quería estar un ratito con vosotros para comentarlo. Bueno, lo primero de todo es lo evidente. Los alumnos o los técnicos no resuelven bien un problema cuando no comprenden el concepto que hay debajo de ese problema. O bien hay errores de tipo conceptual que hacen que se aplique el concepto de forma errónea o se interprete de forma errónea. Bueno, esto en definitiva son o podríamos decir que son aspectos que tienen que ver con no estudiar lo suficiente o no tener la experiencia suficiente en el ámbito profesional. A veces decimos que los estudiantes han estudiado poco y la verdad es que probablemente no se les ha explicado bien cuál es el concepto que hay detrás de lo que se les explica. Otro problema que tiene que ver con los errores que cometemos es el uso de los datos. Mirad, a veces los datos que tenemos son insuficientes. Eso pasa fundamentalmente en la vida profesional. O bien son datos innecesarios que no hay que utilizarlos nunca o no hace falta utilizarlos. Otras veces son datos contradictorios y otras veces son datos necesarios. Pues bien, es importante que el estudiante y el profesional sepa distinguir qué datos son necesarios, qué datos son innecesarios o qué datos son contradictorios o incluso erróneos. Yo he notado a lo largo de los años cierta obsesión por parte de los estudiantes de querer utilizar todos los datos que aparecen en el enunciado de un problema. Para evitar justamente eso y para enseñarles cómo se tienen que tratar los datos, a mí me gusta poner en los problemas datos de todo tipo. ¿Qué ocurre cuando un dato necesario no está? Pues lo que ocurre es que el estudiante debería de intentar poner una aproximación a lo que piensa que puede ser ese dato. Eso hace que el resultado final sea diferente. Cada estudiante puede haber supuesto ese dato que no conoce de una forma diferente. Pues bien, corregiremos entonces los problemas en función del dato supuesto. Esto me parece bastante importante. Insisto, los estudiantes tienen obsesión por intentar utilizar todos los datos y eso, digamos, no es correcto. Otro problema es la calidad de los datos y esto fundamentalmente ocurre en el ámbito profesional. Vamos a ver. Muchas veces los datos están sometidos a un error muy importante. O son datos inciertos. O datos sesgados, interesados o incluso datos inventados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo primero que debería hacer cualquier profesional es realizar un pequeño control de calidad sobre los datos. Para saber si realmente son correctos, incorrectos, están sesgados, tienen mucha incertidumbre, etc. Otro problema más. Vamos a ver. Que tiene que ver sobre todo con los alumnos. El ideal para un alumno es encontrarse en el examen un problema muy parecido a los explicados en clase. Lo ideal sería simplemente sustituir con otros datos un problema que ya ha hecho en clase y por tanto ya sabe hacer. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que la vida real no es así. Es decir, que no hay un conjunto de problemas resueltos que nos permitan abordar todos los problemas de ingeniería o problemas técnicos. Esto no es así. Y por tanto, a veces lo que se intenta por parte del profesor es cambiar ligeramente o cambiar el problema de forma que lo que se evalúa es la comprensión de los conceptos que subyacen al problema. ¿De acuerdo? Por eso es muy mala práctica por parte de los profesores intentar poner en los exámenes el mismo tipo de problema de los vistos en clase simplemente cambiando los datos. No tiene ningún sentido y esto es malo para el futuro profesional. ¿Qué más cosas he hecho en falta a lo largo de toda mi experiencia, más de 30 años en este tema? Pues que a veces, tanto los estudiantes como luego los profesionales, a veces les falta cierta base matemática. Base sencilla y simple. A veces estamos hablando de aritmética básica, estamos hablando de trigonometría, de resolución de sistemas de ecuaciones, derivadas, integrales. Se equivoca muchas veces el estudiante cuando está utilizando, por ejemplo, una hoja estel y cuando está haciendo un seno o un coseno, pues no se da cuenta que se resuelve en la hoja de cálculo en radianes y probablemente los datos estén en grados exagesimales. O cuando está resolviendo un logaritmo, pues no sabe si es un logaritmo neperiano, un logaritmo decimal, no lo sabe. Son cosas muy básicas. Y en este sentido hay un aspecto que a mí me preocupa mucho, que es el uso de la geometría. Pero de la geometría básica, muchos problemas en ingeniería están prácticamente resueltos si uno es capaz de dibujar bien el problema. Y muchas veces esos ángulos que no se sabe muy bien dónde están, cuando se cruzan dos rectas y vemos que un ángulo es igual a otro, o cuando tenemos aspectos tan sencillos como qué ocurre cuando un plano y otro plano se cortan, qué ángulo forman, etc. Estos aspectos básicos de geometría son los que en este momento me estoy dando cuenta que faltan en nuestros estudiantes. Igual que un aspecto muy básico, que es saber dibujar mínimamente. El no saber hacer esto implica una falta de visión espacial que probablemente en muchos casos nos permiten resolver los problemas. Por tanto, otro de los aspectos clave que creo que se falla bastante es en esta enseñanza básica, de conceptos matemáticos básicos, de geometría y simplemente de saber dibujar. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, otro error, y este es un error casi del profesor. Vamos a ver, nosotros estamos intentando, sobre todo a nivel de grado, cuando ponemos un examen, que los problemas se resuelvan, o están bien o están mal. Es decir, que un problema tiene una solución, y si no lo haces bien, pues has fallado. Esto no es verdad. La vida real, la solución de un problema tiene múltiples soluciones, múltiples. Unas son mejores, otras son peores. Y entonces, estamos enseñando a nuestros estudiantes de ingeniería a resolver o a intentar resolver el problema de una sola forma y para que sea o que salga un resultado determinado. Pues no, no es así. Mis estudiantes, fundamentalmente, de máster y, como no, de doctorado, lo que les hago ver es que los problemas reales admiten múltiples soluciones. Y lo que habrá que ver es, de todas las soluciones, cuál es, digamos, la óptima, la que mejor, digamos, nos conviene. Otro tema. Vamos a hablar de los factores psicológicos. ¿Por qué muchas veces un estudiante sabe hacer perfectamente en su casa un problema, lo resuelve sin problema, y luego en el examen no le sale? Aquí hay aspectos psicológicos. El estrés, la falta de confianza en uno mismo, la presión por terminar a tiempo, la falta de concentración, la falta de motivación muchas veces, la poca capacidad de ser capaz de pararse un momento para entender el problema. Y, sobre todo, a nivel de, ya, cuando hablamos de los profesionales, el estrés, las prisas, los plazos para terminar algo a prisa y corriendo. Bueno, pues esto siempre nos lleva a errores. Por tanto, mi impresión es que el factor psicológico de los estudiantes hay que manejarlo, hay que manejarlo bien. También, los estudiantes tienen que aprender a manejar estas situaciones de estrés. Relacionado con eso está la falta de atención, de concentración, la falta de atención a los detalles. Esto es bastante importante porque muchas veces se falla en los detalles. Los detalles son esas pequeñas cosas que hay que tener en cuenta para que podamos resolver bien los problemas. El diablo está en los detalles, como se suele decir. Esto está también relacionado con esa falta de motivación o incluso fatiga o agotamiento. Cuando un estudiante llega al examen está cansado y normalmente no rinde bien. Una buena alimentación, el estar despejado, tener energía, todo eso hace que normalmente les vaya mejor a los estudiantes. Otro problema que también suele ocurrir y es una excusa que nos dan los estudiantes es que el problema es muy difícil. Es un problema rebuscado. Hay que buscar una idea feliz. Claro, si no ponemos el mismo problema que hemos explicado en clase, cuando ponemos un problema ligeramente diferente, es la primera vez muchas veces que el estudiante se enfrenta a ese tipo de problemas. No tiene experiencia, no tiene habilidad para calcular. Se le plantea un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y no sabe resolver un sistema de ecuaciones. Pues bien, muchas veces no se trata de problemas rebuscados. Aquí lo que se trata es de variar ligeramente los problemas para analizar si el alumno ha comprendido los principios básicos. Esto es muy importante. Otra dificultad, y esta fundamentalmente también tiene que ver con los profesionales, vamos a ver, y también con los estudiantes. Muchas veces tenemos fórmulas, ecuaciones, que queremos aplicar tal cual. Tenemos una ecuación con una serie de incógnitas, metemos los datos y nos sale la solución. Primero, en el ámbito de la técnica, muchas de las ecuaciones que manejamos son ecuaciones de tipo empírico. ¿Qué significa? Que están o se utilizan para determinada situación en determinado contexto, bajo una serie de hipótesis determinadas, utilizando cada una de las variables con una unidad correspondiente, no es lo mismo utilizar un megapascal que un kilogramos por metro cuadrado, y no tiene nada que ver con una ecuación de tipo general, que se cumple siempre, sea cual sea, digamos, la situación. ¿De acuerdo? Una ecuación de tipo general es una ley, normalmente en física tenemos muchas, y las ecuaciones tecnológicas, las ecuaciones que utilizamos, normalmente son para casos particulares. Pues esto es muy importante, sobre todo a nivel de los profesionales. A veces un profesional dice, no, yo es que he aplicado la norma correspondiente, he aplicado la fórmula de la norma, he cogido los datos de una tabla o de una gráfica. Ojo, eso no es un profesional, eso no es un ingeniero, porque simplemente lo que hace es aplicar unas tablas, unas fórmulas o unas gráficas, que están en una norma, efectivamente, pero que se han extraído esas fórmulas, esas tablas o esas gráficas, en unas hipótesis determinadas. Si no comprobamos que las hipótesis para las que hemos sacado esas formulaciones existen, y se dan en nuestro problema concreto, estamos haciéndolo mal, muy mal. Por eso la importancia que en ingeniería se den, digamos, los conceptos básicos para tener muy claro qué es lo que estamos haciendo. No se trata de aplicar simplemente fórmulas. Si fuera así, no necesitaríamos prácticamente a ningún ingeniero, simplemente con hojas de cálculo o con software, el tema funcionaría. ¿Qué más cosas existen? Vamos a ver, otro tema que también suele ocurrir, los modelos de cálculo. Esto ocurre también a nivel profesional. Muchas veces estamos intentando utilizar un modelo de cálculo muy sofisticado, elementos finitos, ecuaciones diferenciales, algo que ya nos lo empaquetan en un software comercial. Y lo utilizamos. Y no nos estamos dando cuenta que probablemente los datos de entrada para ese modelo tan sofisticado tienen tal magnitud de error que los resultados que obtengamos tendrán muchísimo error. No necesitamos utilizar un modelo súper avanzado o sofisticado. Pero muchas veces necesitamos modelos simples. Es más, un ingeniero tendría que saber, mediante un cálculo rápido, con un número gordo, hay incluso libros de algún compañero, algún colega mío que se dedica a publicarlos, ese número gordo, ese número gordo, ese cálculo de servilleta, que también se llama, es el que nos tiene que decir con cierta aproximación cuál va a ser el resultado. Dicho de otra forma, un profesional, un ingeniero, debería de conocer en un orden de magnitud cuál sería la solución de su problema antes de empezar a calcular. Claro. Esto es fundamental. Antiguamente, cuando se usaban reglas de cálculo y no había calculadoras electrónicas, ni ordenadores, ni nada por el estilo, para hacer el cálculo había que saber el orden de magnitud para poder calcular. Y los decimales, ojo, no tiene sentido siete decimales en absoluto. Por tanto, insisto, no utilizar modelos más sofisticados de lo necesario. Y tampoco utilicéis modelos tan simples que nos lleven a resultados, digamos, erróneos. Más cosas. Muchas veces utilizamos fórmulas que nos las explican en las asignaturas correspondientes. Esto ya lo he dicho antes, que están pensadas para casos muy concretos. Voy a poner un caso. No es lo mismo utilizar la ley de Coulomb o la ley de Rankine para el cálculo del empuje en un muro. En cada caso está pensado para suelos cohesivos, para suelos granulares, etc, etc, etc. El caso más evidente de este tipo de fórmulas, que son ad hoc, es decir, que se utilizan en determinadas circunstancias para casos determinados, es, por ejemplo, la geotecnia. Es un caso, digamos, bastante habitual. El número gordo, ese de servilleta. Vamos a ver. ¿Cuántos latidos una persona puede tener de su corazón en toda su vida? Si quisiéramos calcularlo, tendríamos que medir el número de latidos. Saber cuántos años va a vivir, etc, etc, etc. ¿Un número rápido? Simplemente si, por ejemplo, tenemos entre 60 y 70, 100 latidos por minuto, vamos a poner un 100, es decir, 10 elevado a 2. ¿Cuántos minutos tenemos al día? Pues 60 minutos, una hora, x días, 365 días. Vamos a ver, si multiplicamos simplemente de forma rápida, con los números de, con los órdenes de magnitud de estos datos, es que da lo mismo 70 pulsaciones por minuto que 100, pues pongamos 10 elevado a 2 y así sucesivamente. Por tanto, el orden de magnitud de un problema es fundamental tenerlo. Otro problema que tienen los alumnos y los profesionales. Profesor, ¿cuántos decimales utilizamos? Esto es un error de concepto. Vamos a ver. Cuando se hacen operaciones, lo que se hace es trasladar los errores que tienen las magnitudes a las operaciones que vamos haciendo. Por ejemplo, si alguien me dice que una medida es 10,07, el segundo decimal puede ser 0,7, 8 o 6, es decir, que puede haber un error en la última cifra decimal. Cuando estamos sumando, restando, multiplicando, dividiendo, esto lo he explicado en algún vídeo, en los que estéis interesados podéis ir al blog y os explico lo de la propagación de los errores, veréis que muchas veces queremos utilizar muchísimos decimales cuando no tiene sentido, es que no tiene ningún sentido porque el error que estamos arrastrando supera ese, digamos, necesidad. Claro, como tenemos una calculadora, ponemos el número pi en la calculadora y si tiene 18 decimales, pues 18 decimales que ponemos. Cuando estamos multiplicándolo, a lo mejor, por el radio de un círculo y el radio tiene un error de más o menos 10% de lo que se ha medido. Bueno, no tiene ningún sentido. Más cosas. Extrapolar. Muchas veces las fórmulas están sacadas de forma empírica, donde se han tomado una serie de puntos y a lo mejor se ha interpolado por mínimos cuadrados una recta o una parábola, etc. Y eso siempre está pensado para poderlo utilizar. Con su error, el error, acordaros que hay un error, hay un intervalo de confianza para ese modelo. Bueno, pues, ¿se quiere utilizar esa expresión o esa fórmula fuera del rango, digamos, de datos de los que hemos obtenido la fórmula? No, no se puede hacer. Eso nos lleva a errores importantes. Y sobre todo a nivel técnico. No se puede extrapolar resultados a límites no contemplados. El tema de las unidades. Vamos a ver. Me tropiezo continuamente con errores por algo tan sencillo como cambio de unidades. Vamos a hablar de la presión, o de las tensiones. Un megapascal. Bueno, un megapascal, pues, no sé, la resistencia característica del hormigón pueden ser, pues, 30 megapascales. Pues, antiguamente, cuando yo estudiaba, pues, hablábamos de 300 kilos centímetro cuadrado. También se puede poner los megapascales en newtons milímetro cuadrado. Pero, claro, la presión se puede medir en atmósferas, en milibares, se puede medir... Hay un montón de unidades. Incluso, utilizando las del sistema internacional. Si nos vamos ahora a unidades del sistema, digamos, anglosajón, el lío es tremendo. Pues bien, muchos de los errores es simplemente por coger un dato con unas unidades y no ser capaz de pasarlo a otra. Y es más, queremos utilizar esos datos con esas unidades en fórmulas empíricas donde no se puede utilizar, porque están en otras unidades. Esto lo he dicho antes. El tema de las unidades. Importantísimo. Otro problema adicional que tienen los estudiantes antes del examen. La dependencia de la memoria. Vamos a ver. Los estudiantes no tienen tiempo para entender los principios subyacentes a los problemas. Y entonces lo que hacen es memorizar. Esto lo he dicho antes. Memorizo el problema tipo. Memorizo lo que me ha dicho el profesor. Me cojo en alfileres las cuatro ideas que creo que me van a servir. Y con eso voy a ver si apruebo el examen. El objetivo es aprender, ni mucho menos. El objetivo es superar el examen. Eso no se puede hacer. Es decir, un profesor tiene que enseñar, tiene que formar a los futuros ingenieros, a los futuros técnicos. Si se plantea un examen para que alguien con una memoria brillante en poco tiempo haya sido capaz de reproducir lo que se ha hecho en clase, eso no sirve absolutamente para nada. Al día siguiente ya se ha olvidado. Y no ha aprendido lo importante. En fin, no hay que memorizar pasos, no hay que memorizar fórmulas, todo eso no tiene ningún sentido. Esto nos lleva a lo que ya hemos dicho de los errores de concepto. Los errores de concepto, no entendemos el concepto, eso nos lleva a elegir modelos de cálculo inadecuados, fórmulas de cálculo inadecuadas. Y a veces no entendemos qué hay detrás. ¿Qué es lo que hago yo para intentar evitar eso? Mirad, si yo tengo una fórmula, y es una fórmula, la que sea, donde aparecen las letras de las variables, L, M, N, las letras que sean. Yo cuando pongo un problema, intento darle un nombre diferente a las variables respecto a la fórmula que ellos utilizan. El ancho, el alto, el peso, la densidad, le doy otro nombre, ABCDF, y luego la fórmula no aparece esas letras. Porque lo que quiero es que entiendan qué concepto hay que utilizar en esa fórmula correspondiente. Luego, insisto, a veces, simplemente cambiando el nombre de las variables de una fórmula, el profesor se puede dar cuenta si el alumno entiende o no entiende los conceptos que hay detrás. Otro problema. La experiencia. La experiencia, ¿qué significa? Hacer las cosas, muchas veces, equivocarse, coger información de por qué te has equivocado, e intentar mejorar. Muchas veces, cuando un alumno va a un examen, es la primera vez que hace el problema. Lo sabe, teóricamente, cómo se soluciona, pero no lo ha hecho nunca. No lo ha hecho nunca. Y cuando empieza a hacerlo, no tiene habilidad. Es la primera vez que lo hace, no tiene tiempo, porque es que no le ha dedicado ningún tiempo. Es necesario equivocarse en casa. Es necesario hacer los problemas muchas veces, y buscar libros, y hacer problemas parecidos, diferentes, etc. ¿Por qué? Porque es la única forma de enfrentarse después bien a los exámenes. Por tanto, bueno, esa falta de experiencia, a nivel profesional, los ingenieros también la... se nota. No es lo mismo un ingeniero con mucha experiencia que alguien que acaba de salir. Es decir, incluso hay personas que, sin tener la competencia profesional, se atreven a calcular. Es decir, no puede ser, con todos mis respetos, que, no sé, un ingeniero se dedique a la cirugía. No, tendrá que ser un cirujano. No puede ser que un topógrafo se dedique a calcular puentes. Se dedicará a la topografía. Luego, la falta de competencia profesional, que al final es la falta de haber estudiado determinado tipo de materias y asignaturas, y la experiencia en haberlo hecho, hace que tengamos errores a nivel profesional. Otro tema que creo que he contado antes es intentar resolver, es otro error, los problemas de un contexto en otro contexto diferente. Vamos a ver. Los problemas se resuelven, en un caso determinado, bajo unas hipótesis determinadas. Si tú cambias las hipótesis, el problema se tendrá que resolver incluso de una forma totalmente diferente. No, por favor, no intentemos solucionar un problema determinado, usando una simple fórmula, aunque esté en una norma, sin tener claro cuáles son las hipótesis que han hecho que salga esa fórmula, esa tabla, ese gráfico. Otro problema. Y este a mí me preocupa mucho. El estudiante muchas veces no es capaz de entender qué es lo que se quiere en el problema, cuál es el resultado que se tiene que obtener. Y no lo entiende simplemente por falta de comprensión lectora. Es que no se lee, no tienen habilidad para leer. No generalizo, digo en algunos casos. Falta capacidad de análisis, falta capacidad de síntesis, falta lenguaje, entender el lenguaje. Ya hemos hablado de las unidades defectuosas. A veces hay notaciones que también, o convenciones en las fórmulas que se utilizan en determinados campos y en otros no, que nos pueden hacer equivocarnos. Otro error importante, tanto a nivel de estudiante, pero sobre todo a nivel profesional, es la falta de revisión, de comprobación, de chequeo. Siempre, a nivel profesional, cuando se hace un cálculo, debería haber una persona independiente que rehiciera los cálculos. Además, de forma independiente, para comprobar si eso funciona o no funciona. Aunque se utilice un software. No utilicemos el mismo software con los mismos datos. No, no, intentemos utilizar otro software. O hagamos un cálculo a mano, con grandes números, para ver si el resultado que obtenemos tiene sentido o no tiene sentido. Esto viene al hilo de la excesiva confianza que tenemos en la tecnología o en las herramientas, en el software. Por favor, las universidades no están para formar en el uso de los softwares. Eso no puede ser. Tiene que estar para formar en los conceptos, en las ideas, en lo que hay detrás. Casi debería prohibirse en la universidad enseñar el software. No tiene sentido enseñar software. Lo que sí que tiene sentido es enseñar los conceptos, las ideas, lo que subyace debajo de la tecnología. Porque el software puede tener errores, puede cambiar. Está pensado para unos determinados casos. No se puede extrapolar. El software no deja de ser una fórmula muy grande, muy compleja y muy visual, si queréis. Pero que, insisto, si hay un error, el error va a estar ahí. Incluso puedes tener error en los datos cuando los introduces. Luego hay una confianza excesiva en la tecnología. Y por último, pues, falta de conocimiento del contexto. Esto lo he dicho antes y me gustaría volverlo a decirlo. ¿Cuáles son las restricciones del problema? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las hipótesis de partida? Si no se considera esto, al final tendremos soluciones diferentes, subóptimas, incorrectas. No tendremos idea de lo que estamos haciendo. En fin, he querido con este vídeo contaros algunas cosas. Seguro que se me han olvidado muchas. Y yo estoy convencido, os dejo aquí debajo, si queréis, todo tipo de comentarios. Porque seguramente me habré dejado muchísimas cosas en el tintero. Pero este vídeo espero que sirva al menos como un checklist. Voy a colgar el vídeo no solamente en YouTube, sino también en mi blog. Allí pondré escritos los puntos que veo yo que son interesantes. Para que, no sé, un estudiante que quiera abordar una carrera universitaria o que quiera hacer un examen, pues que sepa que tiene que saber lo básico, geometría básica, tiene que saber dibujar lo mínimo, tiene que saber matemáticas básicas para poder trabajar, tiene que tener una capacidad psicológica, mental potente. O sea, el cerebro, con la autoconfianza, la atención, la motivación, es más importante que cualquier otra cosa. Y sobre todo, hay que trabajar, hay que entrenarse, hay que adquirir experiencia. Mirad, yo tengo clara una cosa. Cualquier cosa se puede aprender. Lo único que necesitas es tiempo. Para ser experto en un tema, puedes dedicarle poco tiempo o mucho tiempo. Para aprender un idioma, pues tendrás que dedicarle tiempo. No vas a memorizar siete frases para saber inglés, ¿no? Vas a tener que dedicarle mucho tiempo, leer mucho, hablar, ver películas, tienes que hacer muchas cosas. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. Y ya, para acabar, si somos capaces de entender un problema, la mitad ya está resuelta. Pero tenemos que entenderlo. Segundo, si sois capaces de dibujar bien el esquema de un problema, normalmente tecnológico, ya tenéis prácticamente el problema resuelto. Y si manejáis con soltura las matemáticas básicas, la geometría y el dibujo, la trigonometría, etc. Prácticamente lo tenéis hecho. Y sobre todo, dedicarle tiempo. Mucho tiempo a la resolución de problemas. Y cuando seáis profesionales, mi consejo es que aprendáis siempre. No os conforméis con los conocimientos que tenéis. ¿Por qué? Porque en el ámbito tecnológico los conocimientos cambian a un ritmo impresionante, brutal. Continuamente estamos cambiando. Y si no os actualizáis, os formáis, es imposible mantener, digamos, un nivel adecuado para poder ser eficiente y competitivo en el ámbito profesional. Y nada más, si os ha gustado, pues le dais un like a este vídeo, compartirlo, como queráis. Y bueno, pues habéis visto que no es una clase, son reflexiones personales, más de 30 años de docencia, y espero que os haya servido para alguna cosa. Y acabo como en PC. A ver si se ve bien. ¿Por qué nos equivocamos al resolver un problema? Bueno, pues espero que os haya dado alguna clave para que esto os lo pueda solucionar. Nos vemos.